Ciertamente se ha pasado la información a la Agencia Estatal de Vivienda. Ustedes saben que hay requisitos que se deben cumplir para que se reponga una vivienda. Y uno de esos es que todas las viviendas que se construyen tienen que tener el permiso legal del gobierno municipal para reconstrucción. Lamentablemente en algunos lugares estamos viendo que la construcción de viviendas se viene haciendo no de forma planificada. En todo caso, si reúnen las condiciones, nosotros vamos a reponerlas el 100%. Y bueno, atención, la Unidad de Riesgos de la Gobernación de Potosí ha declarado alerta naranja.